¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bueno, lo prometido es deuda. Quienes me sigan en Instagram sabrán a qué me refiero. Primero que nada, para mí este libro, Embriología Médica de José Gid, la octava edición, bueno, es espectacular. Porque, por ejemplo, yo tengo Langman y es lindo el libro, tiene lindos dibujos, de hecho viene con el bookshelf, pero no me sigue cerrando. Y el de Moore, que también lo tengo, el de Embriología de Moore, tampoco. Para mí este libro es de lo más didáctico que hay. Se lo digo también de paso a quienes vean esto y estén empezando Embriología. Bueno, lo muy complicado es encontrarlo hoy en día en color. La verdad es que es muy difícil encontrarlo en color en PDF. Así que bueno, gente, yo les voy a dejar en la descripción del video los links de este libro, que bueno, está en blanco y negro, pero igual, igual, igual les va a reservir. De mis apuntes, que son re viejos, entiéndanme, son viejos y, como siempre reitero, es un apunte. O sea que puede haber errores, sí puede haber. Desde fecundación hasta quinta semana. Los 10 pasos de la fecundación, las consecuencias. Primera semana de desarrollo emprendario, que es relativamente fácil. Segunda semana, donde se empieza a complicar un poquitín. Tercer semana, donde en el canal, en la lista de reproducción de Embriología, ustedes solamente van a encontrar videos de gastrulación, porque para mí leer gastrulación en el libro es un quilombo. Es un quilombo. O sea, la verdad es que gastrulación, entenderla, es un quilombo. Ahora, después lo que es segmentación del mesodermo y aparición del aparato circulatorio, bueno, todo eso es relativamente un poquito más sencillo. Después, cuarta semana. Cuarta semana es la más importante de todas. Están todos los videos de cuarta semana en la lista de reproducción de deformación de tubo neural hasta aspectos. En realidad es aspectos extra embronarios acá. Ya encontré un pequeño error. Y creo que hay uno más que es de patologías, patologías relacionadas. Bueno. También, lo mismo, exactamente. Fíjense que acá, yo no, en este apunte no hay imágenes. No hay imágenes prácticamente. Así que si lo complementan con los videos que son viejos, son viejos, que están en la lista de reproducción de histología, van a poder entonces entender mucho mejor. Bueno. ¿Qué le iba a decir? Nada. Va a estar esto entonces en la lista de reproducción. Después de cuarta semana, quinta semana también. Por favor, qué mal que hacían mis apuntes. Bueno. Acá un cuadro diáctico y quinta semana de desarrollo empronario. Fíjense, ni siquiera utilizaba viñetas. Bueno. Son apuntes viejos, gente, que me lo pasaron hace poco. Ni siquiera yo los tenía. Quizás les sirva, quizás no, pero acá están. ¿Ok? Bueno. Fíjense, sacado una foto de... No es lo mismo ver esto así, colorido, que en blanco y negro del libro. Pero bueno, igual se entiende. Es un resumen de este libro. Ahora, consejo, gente. Viene la hora de los consejos. Primero. Esto va, más que nada, a los alumnos de... la facultad de la Fundación Barceló de Santo Tomé. Me están preguntando todo el tiempo qué me van a preguntar en el oral de embriología. Y la verdad es que te pueden preguntar cualquier cosa. Cualquier cosa. Es así, gente. No es que hay un tema más preguntable que el otro. No. Te pueden tomar los diez pasos de la fecundación. Te pueden preguntar qué era la singamia. Te pueden preguntar, no sé, tantas cosas que... Que bueno. Lo que sí les puedo decir, mi consejo, es que dominen hasta cuarta semana. Cuarta y quinta semana. ¿Por qué? Porque después les piden que hablen, no sé, aparato circulatorio. Bueno, se remontan a tercera semana, que es cuando empieza. Hablame de formación de, no sé, el aparato urinario. Van a cuarta semana. Hablame de, no sé, formación del tubo digestivo, cuarta semana. ¿Entienden? Digamos, justamente por eso es la semana más importante, porque ocurre, como tal, dice, como aparece en la punta acá, se desarrollan los esbozos de casi todos los aparatos y sistemas. Es muy, muy importante. Hablame de formación del sistema nervioso. Listo. Tubo neural y crestas neurales. El endodermo, que daba tejido epitelial. El mesodermo, que daba todas las estructuras de tejido conectivo, tejido muscular, etc. Y el ectodermo, que te formaba la piel primitiva, o sea, daba a la epidermis, y también participaba en la formación de ciertas otras estructuras, por ejemplo, el sistema nervioso. Bueno. Así que, nada. No traten de ir razonándolo. Ir viendo con el libro. Con el libro. Fíjense, por ejemplo, acá tienen los pasos ilustrados de la fecundación. Todo esto va a estar en la lista. Va a estar, entonces, en la descripción del video. ¿Ok? Bueno. Acá está la primera semana de desarrollo embrionario. Las gastómeras. El clivaje. El clivaje. O la forma. Cómo el cigoto se va dividiendo. Va haciendo mitosis. Acá la implantación. En fin. Quienes tengan este libro en color, genial. Pero si no lo tienen en color, igual genial. Así que, nada. Y lo último que quería decirles, era lo siguiente. Sistema genital es un tema que no les va a alcanzar con solamente saber cuarta y quinta semana. Van a tener que saber un poquito más. Fíjense. Se remonta incluso hasta séptima y novena semana. Y después habla de semanas posteriores que no tienen que ver con cuarta y quinta. Así que, por eso decidí, bueno, en realidad encontré y lo escaneé a este apunte. Que lo tenía, no sé, lo tenía en una carpeta, no sé, recontra escondida. Bueno. Espero que se entienda. Espero que les sirva. Fíjense que no tiene imágenes. Así que, a medida que vayan leyendo, vayan viendo el libro. Es un resumen, es un apunte. ¿Puede haber errores? Sí, puede haber errores, gente. Pero bueno. Mi idea es... Ayudarlos. Ayudarlos. Creo que, bueno, el video de Isto, el último que hice, fue hace unos dos días, por ahí. Está todo de Istología. Realmente, si se pueden buscar, está absolutamente todo de Istología. Me preguntaban, por ejemplo, ¿hablaste algo del tejido glandular? Sí, hablé algo en el video de lo más importante de Istología, parte 1. Bueno. Y nada, gente. No tengo nada más para decirles. Simplemente, que bueno. Si quieren una anécdota, a mí la profe, la doctora Jankedy, me preguntó. Síndrome de Klinefelter. Me preguntó. Tetralogía de Fallot. Que en ese momento no me acordaba bien. Bueno, pero es la estenosis pulmonar, la hipertrofia. O sea, el defecto septal ventricular, el cabalgamiento de la aorta, bueno, esas cosas. Lo dije medio incompleto, recuerdo. Y también me había preguntado formación de tubo neural, que está en el apunte de cuarta semana. Está acá en cuarta semana. Así que bueno. Les deseo éxitos. Espero que de algo les sirva. Y nada. Recuerden que... Primero, traten de ir a la mejor nota del escrito. Porque quizás algunos profesores del oral de Istología no lo promedien. Pero la doctora Jankedy sí lo hace. Sí promedia las notas. Así que... Nada. Les deseo lo mejor. Éxitos. Y nos estamos viendo. Gente, les cuento. Primero, bueno, disculpen el pelo horrible y las ojeras. Estoy por subir a YouTube. El link de descarga del apunte va a estar en la descripción del video. ¿Por qué? Lo que pasa es que realmente me pidió más gente de la que pensé. Y va a ser un embole. Ah, no te puedo creer. Se cortó la luz. Bueno. El escáner demorará un poquito más. Justo estaba saneando. Bueno, ahí volvió la luz de porquería esta. Les estaba contando lo de YouTube que... Les voy a pedir que activen la campana de notificaciones. Porque cuando lo suba, así les llega la notificación a todo el mundo. De una sola vez. En vez de yo estar pasando uno por uno a todos, sería un quilombo enorme. Por eso les voy a mostrar simplemente dónde tienen que cliquear. Y listo. Por suerte volvió esta luz. Vamos a ver si lo puedo terminar ahora ya. Y bueno. Eso nomás. Está. Güey. Vieja. Me van a creer si les digo que se acaba de cortar la luz de vuelta. Ni cinco minutos pasaron. Bueno. Este. Tendrá que esperar un poquito. Está. Bueno. La luz no va a volver evidentemente. Me está haciendo terrible bullying. De 땐. Va a лишь.